Bueno, un gusto y buenos días a todas y a todos. Y déjenme antes de nada que agradezca a los organizadores de este Fórum Europa, Tribuna Euskadi, su invitación. Y, por supuesto, a Eneco, el que me haya elegido para hacer esta presentación. Y la verdad es que me encanta este oficio de introductor de embajadores porque tiene dos cosas muy buenas. La primera es que hablas poco. Sí, no tienes que equivocarte y pensar que eres el protagonista. Y, por lo tanto, tienes que hablar poco. Y la segunda es que no tienes que contestar las preguntas del final. Y les puedo asegurar que en mi nueva condición este es un lujo que me puedo permitir muy pocas veces. Así que lo voy a disfrutar esto de no tener que responder las preguntas. Lo que pasa también es que cuando se trata de presentar a Eneco Andueza, un compañero y un amigo tan cercano, pues la cosa, la tarea tiene su complejidad y su dificultad. Así que vamos a ello a ver cómo sale. Eneco es joven, sí, pero no es ningún novato. Es verdad que se van a cumplir ahora solo dos años del Congreso en el que le eligió secretario general de los socialistas vascos. Pero también es verdad que tiene una gran experiencia y una gran trayectoria detrás. Es licenciado en Ciencias Políticas por la UPV y políticamente empezó, yo diría que a formarse, en el Ayuntamiento de Eibar, donde llegó a ser Teniente de Alcalde. Después pasó por las Juntas Generales de Guipúzcoa y ahora es nuestro portavoz en el Parlamento Vasco. Y punto. No pienso hablar ni dar más datos biográficos, que siempre son una pesadez y cualquiera los puede encontrar en la Wikipedia, porque a mí lo que me interesa destacar es que Eneco Andueza ha conseguido situarse en el escenario político vasco por méritos propios. Y lo ha hecho con una presencia, con una personalidad y con una voz en la que nos reconocemos todas y todos los socialistas vascos y que nos da una identidad propia en ese escenario político vasco y, además, en los debates en los que están hoy encima de la mesa. Debates que a veces propone el mismo, porque forman parte de nuestro ADN, ya que son los que afectan directamente a la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas vascas. Cómo reforzar el sistema público de salud al que se le ven las costuras tras la pandemia. Cómo diseñamos la educación, algo tan de actualidad estos días. Es decir, cómo transmitimos conocimiento, pero también cómo transmitimos valores para enfrentarnos a los retos que nos pone delante un mundo globalizado y en permanente cambio. Cómo hacemos el país de los cuidados para una sociedad como la nuestra que envejece. Cómo damos oportunidades a los jóvenes para su emancipación. Cómo hacemos cada día más atractiva a Euskadi los derechos laborales, la fiscalidad progresiva de verdad. Bueno, de estas cosas habla en eco Andueza y de su mano el Partido Socialista de Euskadi. Y les confieso que me gusta, me gusta mucho, porque no nos perdemos en debates estériles sobre identidades que solo sirven para dividirnos y porque uno también está harto del vacío que hay detrás de otros debates huecos. Por ejemplo, de ese mantra de la igualdad que ahora repite una y otra vez Feijó y la derecha española. Primero, porque es radicalmente falso ese debate. Ayer incluso se fueron a Barcelona, Feijó y Abascal de la mano, a manifestarse contra la amnistía y a favor de la igualdad de todos los españoles. Pues bien, a ver si se entera de una vez la derecha en este país. Nadie es libre y nadie es igual si es esclavo de la necesidad. Si no tienes las necesidades básicas cubiertas, la salud, la educación, la pensión, la atención a la dependencia, no tienes libertad para tomarte unas cañas. Y los servicios públicos, que son los que proveen de esa cobertura social, es decir, lo que se llama el estado del bienestar, es lo que la derecha está debilitando, recortando y privatizando allí donde gobierna. Es decir, están trabajando contra la igualdad que luego reivindican en las pancartas. Una sociedad abierta de ciudadanos y ciudadanas libres e iguales, por supuesto. Para eso existimos los socialistas. Pero para eso no necesitamos ni banderas, ni himnos, ni grandes exaltaciones patrióticas, sino leyes. Leyes que impidan que haya gente abandonada en la cuneta de la marginación, de la pobreza o de la exclusión. Así que menos manifestaciones para enfrentarnos y para señalar enemigos y más arremangarse para ayudar a la gente con políticas reales. Y para eso trabajamos los socialistas. En Eco Andueza, en Euskadi y Pedro Sánchez, en España. Y en España, para dejar este asunto claro, estamos hablando con todas las fuerzas políticas parlamentarias para conseguir un gobierno que tenga tres asientos. El progreso. Es decir, un gobierno que suba las pensiones, que aumente el salario mínimo, que no recorte becas, que refuerce el sistema público de salud, que use los fondos europeos para reindustrializar el país, que luche contra la emergencia climática. La convivencia. Porque uno no está en política para buscar votos enfrentando a unos territorios con otros, a unas identidades con otras, a unos ciudadanos con otros, que es lo que en demasiadas ocasiones ha practicado la derecha con Cataluña y también con Euskadi, sino que un buen político busca los votos precisamente para lo contrario, para unir. Para unir a nuestra diversidad en un proyecto común y compartido. Y el tercer asiento es la Constitución. Una Constitución que es lo suficientemente amplia como para darnos cabida a todos y a todas, pensemos lo que pensemos y nos sintamos como nos sintamos. Ya basta de lecturas pequeñas y estrechas que solo sirven para definir una Constitución, un país, una sociedad en la que solo caben ellos. Y esto mismo en Euskadi también. Porque ese afán, este afán también es el de Eneco y el de los socialistas vascos. Y Eneco cuenta con importantes virtudes para liderarlo. Primero, me van a permitir, porque es de Ibar, pero se ha venido a vivir a Portugalete. Y eso une las dos grandes tradiciones socialistas vascas sobre las que se ha construido lo mejor de este país. Segundo, lo he dicho ya porque es un socialista sin complejos. Y esto, en un país con la costumbre tan extendida de decirnos, sobre todo por parte de los que no nos votan ni nos van a votar nunca, qué es lo que tiene que hacer el Partido Socialista Obrero Español en Madrid y cómo tiene que ser un socialista vasco en Euskadi, tiene mucha importancia. Es muy importante tener claro a quién representas y a quién te debes para no perder el rumbo y no dejarte enredar en estrategias partidistas y particulares de otros. Eneco sabe cuál es el camino, cuáles son nuestros principios y mantiene el rumbo firme sin que le tiemble el pulso. Tercero, porque es valiente. Y lo demostró haciendo política en Euskadi desde muy joven, cuando eso te podía costar la vida. Y, de hecho, costó la vida a muchos amigos. Y lo demuestra hoy diciendo las cosas cuando hay que decirlas, molesten a quien molesten, incomoden a quien incomoden, si, como decía, lo que está en juego son nuestros principios y los intereses de la ciudadanía. Y cuarto, porque sabe escuchar y sabe buscar acuerdos. Y es que la política no puede ser encerrarte en tu habitación con tu razón inmaculada, sino salir ahí fuera, mancharte y hacer posible las transformaciones que hagan mejor la vida de la gente. Se llamen estas reforma laboral, leyes de vivienda o de educación, abonos al transporte o reforma de la RGI. Y termino, porque había dicho que iba a hablar poco y me estoy pasando. Hace unos años, Eneco removió a muchos con su libro Jóvenes sin Juventud. Era un libro en el que relataba la vida de esos chavales que, por implicarse en política en un momento terrible, se vieron obligados a vivir con escolta, a sufrir amenazas, a ver a compañeros asesinados o amputados, de alguna manera a renunciar a su juventud. Una vivencia aterradora que era desconocida para muchos o ante las que muchos quisieron ser ciegos y sordos. Y que hoy, por suerte, y por el sacrificio, entre otros, de esos jóvenes, forma parte ya de un pasado que difícilmente se volverá a repetir. Bueno, algunos de estos jóvenes están hoy al frente del Partido Socialista y de las principales instituciones de nuestro país. Y quien antes era un político con futuro, el futuro te persigue, que te dijo Jesús Eguiunen en el último desayuno, es hoy presente. Pero, sobre todo, y lo que es más importante, es un presente con una enorme capacidad para construir el futuro de Euskadi. En 2009, constituimos el primer gobierno socialista en el País Vasco, poniendo fin a una década de deriva soberanista en este país y abriendo los debates sobre los que hoy seguimos avanzando. Bien, pues estoy convencido, estoy seguro, de que en 2024, 15 años después de aquel hito, estaremos en disposición de volver a hacerlo de la mano de Neco Andueza, con el que les dejo. Muchas gracias, Iñagi López, por su presentación. Y ahora vamos a conversar en efecto con don Eneco Andueza, secretario general de los socialistas vascos. Aunque ha comenzado con la vista puesta en Madrid, este curso, este curso político, está marcado por las elecciones vascas. ¿Qué oferta electoral va a presentar el Partido Socialista de Euskadi en los próximos meses para evitar que la atención se centre en la disputa entre los partidos nacionalistas? Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar hoy aquí acompañándonos. Mire, yo creo que ahora, a medida que vayamos entrando en la vorágine preelectoral, se va a poner de manifiesto algo que llevo repitiendo durante las últimas semanas. Y es que creo que se va a percibir cada vez con más nitidez, con más claridad, que en Euskadi hay tres modelos diferentes que aspiran a gobernar nuestro país. Y estoy convencido que el nuestro, porque ya lo estamos demostrando, es no solo el más eficaz, sino el que mejor conecta con las necesidades de la ciudadanía vasca. Yo creo que este es un momento muy idóneo para recordar que las últimas elecciones aquí en Euskadi las ganó el Partido Socialista de Euskadi, Euskadi-Cosquerra. Y eso no es ninguna casualidad. Eso no es fruto del azar. Eso es consecuencia de la confianza que depositó la ciudadanía vasca en los socialistas vascos. Y es que cuando llega el momento de buscar soluciones a los problemas reales que tiene la ciudadanía, cuando toca valorar qué ha hecho determinado partido por esa ciudadanía, cuando toca calibrar los efectos de las políticas que un partido, desde su responsabilidad de gobierno, ha puesto en marcha para dar respuestas a esas cuestiones tan urgentes, derivadas, en primer lugar, por ejemplo, por la pandemia, el segundo, por la guerra de Ucrania, cuando están en juego tantas cosas, entre ellas cuestiones tan importantes como los derechos, las libertades, el escudo social que ha puesto en marcha este gobierno de España, conjuntamente también, en colaboración con algunos gobiernos autonómicos, cuando lo que verdaderamente importa a la ciudadanía está en juego. La ciudadanía vasca no decidió dar su apoyo masivamente ni al Partido Nacionalista Vasco ni a ECHEV. Confió en el Partido Socialista. Y hay muchos que nos están diciendo últimamente que, en fin, que a nosotros nos han votado mucho porque se ha impuesto el voto útil. Pues, oigan, pues fantástico, pues maravilloso. Resulta que el Partido Socialista de Euskadi, Euskadi y Coesquerra, es el partido que la ciudadanía considera más útil para responder a sus necesidades. Y a mí eso, particularmente, no me parece una anécdota, sino me parece algo absolutamente fundamental. Yo entiendo que muchos estén tentados, especialmente algunos medios de comunicación, en hacer ver que la próxima cita electoral en las autonómicas en Euskadi sea cosa de dos, sea cosa entre PNV y EH Bildu. Pero creo que ese es un ejercicio muy cortoplacista y es un ejercicio de reduccionismo que creo que no hace ningún favor ni a la ciudadanía ni al país y que además no atiende a la realidad ni política ni social que estamos viviendo. Porque hay tres modelos y lo estamos demostrando. Y el nuestro es un modelo que está directamente comprometido con la transformación de este país. Nuestro compromiso no es estar en los gobiernos por estar ni para estar cómodos, sino para transformar este país y hacer frente a los retos que nos están interpelando como sociedad. Hay algunos que se conforman con gestionar, con administrar el día a día. Y hay otros que, en fin, que parece que han descubierto la pólvora, que han descubierto la fórmula mágica para dar respuesta a todos esos retos, pero resulta que esa fórmula mágica solo nos habla de soberanía, solo nos habla de independentismo. Y luego ya sabemos lo que pasa cuando gobiernan, porque algunos en Guipúzcoa ya tuvimos la nefasta experiencia de tener algunos en el gobierno y al final lo que se imponía era la radicalidad, la falta de empatía y, sobre todo, la falta de capacidad para encontrar soluciones a problemas que eran muy serios. Mire, nosotros estamos en política para cambiar las cosas. Ese es nuestro objetivo, cambiar el país, dotarle al país de nuevas herramientas, de nuevas políticas que hagan de Euskadi un país mucho mejor. Y Euskadi tenemos que reconocer y creo que es un ejercicio de sinceridad. Euskadi necesita transformar muchas cosas para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía vasca. Es necesario para que Euskadi esté a la cabeza, a la cabeza de cuestiones tan importantes como la atención sanitaria, las respuestas al reto climático, para dar respuesta al envejecimiento de la población, para afrontar con garantías políticas que hagan frente al reto demográfico. Los vascos muchas veces somos orgullosos, tenemos motivos para estarlo y, desde luego, no podemos renunciar a ese orgullo. Pero el orgullo no está enfrentado con la sinceridad y con el conformismo. Euskadi no puede caer en el conformismo y Euskadi tiene que recuperar también el liderazgo en la ambición. Tenemos que ser ambiciosos para hacer de Euskadi un país mucho mejor. Euskadi tiene que tener en ese liderazgo la base fundamental de lo que ha sido siempre nuestro país para tener un futuro mejor. Y les voy a poner ejemplos porque nosotros ya lo estamos practicando. Estamos practicando los cambios y estamos practicando la política desde la ambición de conseguir cosas mucho mejores para nuestro país. Miren, nosotros por ejemplo hemos afrontado la reforma de la Anvide que ha supuesto una auténtica revolución en el mundo del empleo. Nosotros hemos cambiado instrumentos que protegen a la sociedad como la renta de garantía de ingresos para hacerla mucho más eficientes, para atender a colectivos que hasta la fecha no estaban atendidos. Mujeres con hijos, víctimas de violencia de género. Nosotros, desde luego, gracias a nuestro empeño, hemos conseguido democratizar el transporte público en Euskadi. Hemos puesto en marcha ayudas al transporte público para recuperar los índices que teníamos previos a la pandemia, incluso, en algunos casos, para superarlo, pero sobre todo para hacer en Euskadi un sistema de tarifas que sea mucho más justo y que, desde luego, para que el que más lo necesita, más lo pueda usar de manera más económica. Eso es progresividad. Miren, yo no hace mucho en el Pleno de Política General que se celebró el pasado mes, dije que estaba muy orgulloso de muchas cosas que habíamos hecho los socialistas, pero también fui autocrítico y creo que tengo motivos para decirlo porque el Partido Socialista de Euskadi y Euskadi con Esquerra está jugando el partido de la política vasca creo que con los pies en el suelo, conociendo todas y cada una de las realidades que tenemos en Euskadi y lo estamos jugando con verticalidad. No estamos jugando ese partido al patadón y a los balonazos. Lo estamos jugando con sinceridad, con honestidad y sobre todo haciendo ejercicios de realismo que nos hacen llegar al núcleo de los problemas que tenemos en Euskadi. Y yo, desde luego, quise centrar mi intervención en las políticas que estamos haciendo en Euskadi y en hacer un ejercicio de saber y de colocar en el centro del debate las cosas que verdaderamente nos interpelan, los debates que quiere la ciudadanía y sobre todo quise poner en el centro de mis discursos las políticas que entendemos nosotros que son las que dan respuestas a los problemas de la ciudadanía vasca. Y hubo algunos que cuando hice ese ejercicio, que cuando hice ese discurso se molestaron. Se molestaron porque pensaron que había sido excesivamente duro. miren, a mí no me cansa y no me importa debatir. No me va a cansar y no me va a importar nunca, sobre todo cuando estamos debatiendo y estamos poniendo en el centro del debate político esas cosas que son tan fundamentales, tan nucleares para el día a día de miles y miles de ciudadanos. Por tanto, quien pretenda que el Partido Socialista se salga de ese carril, yo le invitaría a que dejara de perder el tiempo. El PSE que el hecho de que Pedro Sánchez se ha investido presidente del gobierno de España les va a ayudar, le va a ayudar a usted a convertirse en el endacari del gobierno vasco en las próximas elecciones vascas. ¿Con qué apoyos si necesitaran formar una coalición? ¿Creen que el Partido Popular le prestaría sus votos como hizo con Pachi López? Indudablemente, para mí es muy importante que en España tengamos un gobierno socialista, pero no con esa visión cortoplacista de pensar que eso nos va a dar otra proyección, que nos va a dar más protagonismo en los medios y, en fin, en el día a día y que incluso eso va a tener como consecuencia que tengamos también más influencia, más posibilidades en todos los gobiernos en los que estamos. Creo que sería muy egoísta por mi parte y creo que sería también un ejercicio de cortoplacismo y también de irrealismo que no beneficiaría absolutamente a nadie, porque creo que no se trata de tratar de aprovechar la imagen que nos puede dar ese gobierno socialista en Madrid, sino precisamente creo que lo importante está en tener un gobierno que desde luego siga por esa hoja de ruta que ha estado desarrollando durante los últimos cuatro o cinco años y eso es muy importante eso es muy importante porque estando los socialistas en todos los gobiernos en los que estamos si estamos en el gobierno de España que yo confío plenamente en que seguiremos gobernando este país estando en el gobierno vasco estando en los gobiernos de las diputaciones forales y en los de tantos ayuntamientos vamos a seguir practicando algo que en estos tiempos a mí me parece fundamental que es la cogobernanza yo sé que hay algunos responsables institucionales máximos responsables institucionales que esto de la cogobernanza digamos que no les gusta demasiado y a mí es algo que me parece que es absolutamente maravilloso porque se ha demostrado y sobre todo después de los tiempos tan difíciles que hemos tenido que vivir y que hemos sufrido no solo en Euskadi o en España sino a nivel mundial que cuando las cosas vienen mal dadas hacer un ejercicio de cogobernanza creo que es hacer un ejercicio en favor de la ciudadanía y le puedo decir que cuando peor lo estábamos pasando en Euskadi hubo un gobierno de España que se alineó se alió con las comunidades autónomas para ayudarles incluso cuando esas comunidades autónomas tenían plenas competencias en algunas cuestiones y además puso en marcha políticas innovadoras pioneras en Europa que en fin digamos que han hecho posible que contemos con unas cantidades económicas importantes para hacer frente a los retos que de manera inesperada nos surgieron en esta sociedad y desde luego creo que cabe destacar por ejemplo el papel que tuvo el gobierno de España en la compra de mascarillas en la compra de vacunas y sobre todo en la puesta en marcha de una estrategia de vacunación que fue pionera en Europa ahí radica la relevancia de tener gobiernos que desde luego apliquen sin ningún tipo de egoísmo con mano tendida y desde luego con capacidad colaborativa con otras administraciones eso que tanto nos gusta a algunos que se llama como gobernanza y que parece que a algunos no les gusta por una cuestión de protagonismo y esto vale también por ejemplo para los fondos europeos ¿no? Algunos han criticado la gestión pero es algo que es innegable y es que los fondos europeos están llegando y no solo están llegando algo más importante están llegando y están sirviendo están sirviendo para que muchas empresas en Euskadi tengan la capacidad de poner en marcha proyectos que están siendo también pioneros a nivel europeo y por ejemplo en un sector tan importante en Euskadi como la automoción están siendo absolutamente claves ¿no? Claro que evidentemente a los socialistas nos interesa tener como referencia un gobierno socialista en España sobre todo si es un gobierno que se ha dedicado durante por ejemplo todo el periodo de la pandemia a proteger a la ciudadanía pero también apoyar a nuestras empresas un gobierno que cree en un escudo social que protege a los más débiles y a los que tampoco son tan débiles a ciudadanos que forman parte de esa mayoría social de la que tanto nos gusta hablar a los socialistas ¿no? Y nosotros creo que en Euskadi también hemos impulsado hemos sido capaces de impulsar esas políticas también de la mano del gobierno socialista en España antes me refería a las políticas lideradas por los socialistas vascos pero podemos mencionar otras tantas que creo que están siendo fundamentales para el desarrollo vital y personal de miles de ciudadanos y ciudadanos en Euskadi y también de miles de empresas ¿no? Podríamos hablar de políticas de vivienda que están poniendo en el eje las políticas de alquiler las políticas para posibilitar que miles de jóvenes en Euskadi puedan emanciparse gracias al programa Gastelagun de las reservas de cupos las promociones de vivienda de promoción oficial y de alquileres sociales para jóvenes para que se les pueda adjudicar una vivienda hoy por ejemplo haciendo memoria me acordaba cuando en el 2020 nos decían a los socialistas que no cogiéramos la consejería de trabajo y empleo porque la cosa estaba muy complicada porque con la pandemia todo se podía torcer y esa era una consejería que podía tener muchos muchos problemas nuestra responsabilidad no está en la imagen está en el ejercicio de esas políticas que hagan posible que seamos una referencia a nivel estatal y hoy podemos decir que gracias a nuestra labor en los gobiernos en estos momentos la tasa de paro en Euskadi está en el 7,4 pero es que también podemos decir que ahí están los datos de contratos fijos que desde luego son extensibles a todas las capas de edad pero especialmente han tenido una incidencia en las capas más jóvenes y todo eso ha sido gracias al ejercicio de una política proactiva para generar empleo gracias al departamento de trabajo y empleo de gobierno vasco que lidera la vice de la indacar y de hoy a mendía pero también gracias a un gobierno en España que puso en marcha algo tan fundamental como es la reforma laboral y que algunos partidos que dicen defender tanto al pueblo vasco votaron en contra como el partido nacionalista vasco o E.H. Bildu y que ha posibilitado no solo que miles y miles millones de trabajadores y trabajadoras en este país tengan más empleo sino sobre todo que tengan un mejor empleo y un empleo con más derechos pero también ha posibilitado que muchas empresas tengan también herramientas gracias a otros instrumentos y otras políticas para hacer de nuestra economía también una economía puntera ¿no? Hay sectores que desde luego también han tenido gracias a nuestro papel en el gobierno vasco esas herramientas de las que les hablaba para que sectores económicos hayan podido recuperar los índices de antes de la pandemia me puedo referir por ejemplo a sectores como el comercio como la hostelería como el turismo que suponen un 15% de la economía de Euskadi de este país ¿no? y que gracias a la labor del consejero Javier Hurtado pues bueno pues han recuperado índices previos a la pandemia y en estos momentos están poniendo están activando políticas que hacen posible un turismo mucho más sostenible en definitiva creo que tener las instituciones alineadas con presencia socialista en la mayoría por no decir en todas ellas creo que es una ventaja es una ventaja estratégica para este país para Euskadi ¿no? yo creo si me atreves la expresión creo que puede ser una de las mejores inversiones que puede tener la ciudadanía vasca Eneko todo indica que el PSE va a ser el fiel de la balanza entre el PNV y E.H. Bildung ¿cuándo cree que el Endacari Urjullu va a convocar las elecciones? ¿acotará la legislatura lo que las llevaría a mayo o julio? ¿de qué cree que depende? Yo creo que el PSE no va a ser el que va a decantar la balanza yo creo que el PSE va a ser el que va a liderar este país vuelvo a repetir es que el Partido Socialista de Euskadi y Euskadi y Coesquerra fue el partido que ganó las últimas elecciones que se celebraron en Euskadi pero es que veníamos de otras elecciones en las que el Partido Socialista de Euskadi y Euskadi y Coesquerra había obtenido un excelente resultado y hemos incrementado nuestra presencia nuestro liderazgo en todas las instituciones en diputaciones forales y en ayuntamientos a día de hoy gobernamos en más sitios tenemos más capacidad de influencia ¿qué les dice a ustedes que si hemos ganado las últimas elecciones que se han celebrado en Euskadi ¿por qué no vamos a ganar las siguientes? cuando la gente considera que el partido más útil para responder a los desafíos que tenemos es el Partido Socialista yo no aspiro decantar la balanza de uno u otro lado yo aspiro yo aspiro a liderar este país y no me voy a bajar de ese carro porque yo creo que este país si algo necesita es un partido que tenga ambición que tenga un proyecto que es algo muy importante y que me empeñé muy mucho en poner de manifiesto en el último debate de política general y sobre todo un partido que sea realista que sea realista en todos los desafíos que no caiga en la autocomplacencia que acepte la crítica con naturalidad y sobre todo que aplique el diálogo social para hacer de este país un país mucho mejor eso es lo que le hace falta a Euskadi y yo no voy a renunciar a eso yo sé que puede molestar a algunos porque claro a algunos les interesa que esto se vea como decía como una pelea entre el PNV y Echevildu pero es que es injusto que la próxima campaña se plantee en esos términos porque se ha demostrado que si hay un partido que es influyente en la política vasca y en la sociedad vasca ese es el partido socialista de Euskadi Euskadi y Coesquerra por tanto yo me atrevo a decir que el partido socialista parte de una posición inmejorable somos los ganadores de las últimas elecciones y voy a salir a la pelea o al debate en la próxima campaña electoral con el convencimiento de que a Euskadi lo que mejor le viene es un gobierno liderado por los socialistas y desde luego mi ambición va a ser ser Lendakari de Euskadi ¿Cuándo cree que van a ser las elecciones? Bueno pues eso está en manos del Lendakari yo evidentemente no soy quien para decirle cuando lo tiene que hacer soy quien para decirle otras muchas cosas aunque a veces no le guste pero desde luego yo le puedo decir que el partido socialista de Euskadi está preparado tiene ya todos los instrumentos en marcha para afrontar esa cita electoral con toda la ambición con toda la ilusión y también con toda la esperanza de saber que puede estar en nuestra mano darle un futuro mejor a este país ¿Cree que la cuestión territorial la reforma del estatuto la reinterpretación de la constitución que plantea Lendakari van a estar presentes van a volver por decirlo de alguna manera al debate político en Euskadi? Pues mire pues probablemente porque algunos se empeñan en ponernos estos debates en el centro del tablero constantemente y probablemente ese debate también esté los socialistas nunca hemos renunciado a afrontar ningún tipo de debate y si ese debate surge por supuesto nosotros participaremos en él pero me va a permitir que le diga que a mí me parece muchísimo más importante que hablemos de cosas tan fundamentales como el cambio climático la cuestión demográfica la política sanitaria la política de cuidados la educación la política de seguridad el empleo la movilidad la vivienda cómo lograr un turismo ético y sostenible en fin cosas que creo que son de las que quieren que hablemos la ciudadanía la ciudadanía no tiene la cuestión territorial como una prioridad y creo que los últimos estudios sociológicos de diversa índole hechos por diferentes instituciones por diferentes organismos nos dicen que la cuestión territorial está ahora mismo bajo mínimo que es algo que no le interesa a la ciudadanía porque la ciudadanía tiene otras prioridades por eso creo que el partido socialista el proyecto del partido socialista el modelo del partido socialista conecta mucho mejor con la ciudadanía porque nosotros hablamos de las cosas que le interesa a la ciudadanía y no lo que les interesan a determinados partidos que nos están poniendo la cuestión nacional la cuestión identitaria la cuestión territorial permanentemente en el centro del tablero yo creo que hay cuestiones que son relevantes a destacar más que la cuestión territorial yo creo que mirarlos al ombligo en una situación en la que Europa es tan determinante me parece no voy a decir que una torpeza pero quizá en algunos momentos hasta una pérdida de tiempo mire les voy a poner un ejemplo recientemente en Europa se adoptó una decisión que creo que es terriblemente importante para los intereses económicos y para el tejido productivo en Euskadi el aplazamiento de la entrada en vigor de la llamada directiva euro 7 que yo creo que de alguna manera puede ser una decisión necesaria pero que también de alguna manera nos sitúa en el centro otros debates además de ese como es la lucha del cambio climático la necesidad de una ley de cambio climático que desde luego complemente toda la normativa que hemos puesto encima de la mesa o que hemos aprobado durante esta última legislatura pero que desde luego tiene que ser ambiciosa y tiene que dar a nuestra administración a nuestros gobiernos herramientas para hacer frente de manera más eficaz a una cuestión que creo que sí forma parte de las preocupaciones de la ciudadanía vasca como es la lucha contra el cambio climático y nosotros somos el único partido que hemos puesto en el centro de debate la necesidad de alcanzar la neutralidad climática en Euskadi en 2045 o la cuestión de las energías renovables porque aquí se habla mucho de energías renovables y bien pues algunos hacen un discurso que queda muy bonito en la tribuna pero luego a la hora de implementarlo en políticas ya sabemos que no les gusta mucho tener en su casa lo que desean tener en casa del vecino bueno pues creo que son retos que están encima de la mesa Euskadi es una de las comunidades autónomas por no decir la comunidad autónoma que menos energía renovable genera en su propio territorio por debajo incluso de comunidades autónomas como La Rioja y como Murcia bueno pues esa es una cuestión importante no la cuestión territorial de esas cosas son de las que quiere que hablemos la ciudadanía de cosas que interpelan directamente al tejido productivo de Euskadi hablaba de la decisión que se adoptó en Europa es que eso por ejemplo tiene una incidencia terriblemente importante para empresas que suponen un porcentaje altísimo en nuestra economía como por ejemplo puede ser la planta de Mercedes en Vitoria es que hay que hablar de esas cosas no de la cuestión territorial en fin alguien se cree alguien se cree que la revolución tecnológica va a esperar a que a nosotros nos venga bien el momento es que hay cosas que no esperan es que hay cosas que ya están aquí es que hay cosas que son las que nos tiene que ocupar el principal porcentaje de nuestro esfuerzo y de nuestro interés político y social y algunos parece que están perdiendo el tiempo en otras cosas y que no parece que esta respuesta que les estoy dando quiere irse por las ramas para no abordar la cuestión territorial y si me lo permite la voy a abordar ahora porque yo no soy de los que me escondo y también me gusta que la gente sepa lo que pienso yo lo que digo es que tenemos que centrar esas energías en las cuestiones que pueden hacer posible que Euskadi sea un referente en Europa no que sea un país que da la espalda a Europa que en base a los proyectos territoriales de algunos es algo que puede pasar algunos hablan mucho de nuevo estatus y conviene no equivocar a la gente nuevo estatus no es un nuevo estatuto oiga que quieren que abordemos la cuestión de un nuevo estatuto que creen ustedes o creen otras personas que ese debate tiene que estar en el centro miren nosotros no vamos a renunciar a participar en ese debate si hay que abrir ese melón se abre nosotros no tenemos ningún problema entre otras cosas porque creo que ya se ha recorrido un largo camino es que en la pasada legislatura en la ponencia de autogobierno se recorrió mucho de ese trecho que teníamos encima de la mesa incluso me atrevo a decir que teníamos hasta en un 90% hasta en un 90% acordado el texto de ese nuevo estatuto de autonomía que después de 45 años también va siendo momento de actualizarlo porque somos la única comunidad autónoma que tiene por renovar su estatuto de autonomía pero es que hubo un momento en el que algunos decidieron que había que ir más allá y ese 90% que teníamos acordado se fue al garete porque algunos querían otra cosa oiga pues si quieren que hablemos de un nuevo estatuto de autonomía vamos a hablar de un nuevo estatuto de autonomía nosotros no tenemos ningún impedimento en hablar de eso lo que no vamos a hablar es de otras cosas ni mucho menos a perder el tiempo en debatir sobre cuestiones que solo les interesan a ellos en fin luego otros han puesto otro tipo de fórmulas o haciendo determinados circunloquios han querido poner en el centro del debate cuestiones como por ejemplo la convención constitucional sobre la que creo que ya me he pronunciado y sobre la que creo que la posición del partido socialista está muy clara algunos yo sé que centran todo su empeño en hacer un ejercicio de cuestionamiento permanente a España y ese no creo que sea el debate porque creo que la gente la ciudadanía nuestro tejido productivo creo que valora muchísimo más la cogobernanza que ese cuestionamiento permanente en fin yo creo que todo esto lo único que hace es desviar la atención y no tenemos ahora mismo una posición que nos deba o que nos pueda permitir estar perdiendo el tiempo en cuestiones que creo que no solo no le interesan a la ciudadanía sino que creo que contribuyen más bien poco por no decir nada al desarrollo de nuestro país ¿En qué medida la amnistía y el referéndum que reclaman los partidos independentistas catalanes son una solución para este momento político que ha dejado las urnas el 23 de julio ¿Cuál es su posición y cuál cree usted que va a ser la respuesta de los socialistas vascos como los del resto del estado si son llamados a una consulta sobre si debe haber o no una ley de amnistía le preguntan ¿Cree usted que el independentismo catalán renunciará a su proyecto independentista a la vía unilateral si se aprueba una ley de amnistía? Yo llevo ya muchas semanas apelando a la a la responsabilidad a mí no me gusta hablar de cosas sobre las que no tengo certezas y en estos momentos se habla mucho de la ley de amnistía se habla mucho de esa posibilidad pero de momento nadie conoce ningún detalle sobre en qué términos se está negociando y qué puede estar vamos a decir que dentro de esa negociación de una hipotética amnistía por tanto yo no me voy a pronunciar sobre algo que desconozco porque me parecería muy atrevido me parecería un ejercicio de imprudencia yo sé que a otros les gusta mucho hablar de estas cuestiones y al final lo único que hacen es alimentar el discurso de la derecha que está encantado de hablar de estas cuestiones para tapar su fracaso en la pasada sesión de investidura del señor Feijo a mí me suele gustar hacer memoria y creo que en este punto conviene hacer memoria creo que es un buen ejercicio no sólo para saber dónde estamos sino sobre todo para saber de dónde venimos y si en Cataluña estamos donde estamos es por la irresponsabilidad del Partido Popular y conviene recordarlo mire todo esto surge de un recurso de inconstitucionalidad que registra el Partido Popular contra un estatut que estaba aprobado mayoritariamente por todo el mundo y ese ejercicio de irresponsabilidad nos llevó a una situación posterior que derivó en un digamos que aislamiento político en una falta de diálogo entre gobiernos entre el gobierno de Mariano Rajoy y el gobierno de la Generalitat de Cataluña contribuyó a un tensionamiento social contribuyó a que se llegaran a traspasar todos los límites constitucionales por parte de algunos a la declaración unilateral de independencia a la organización de un referéndum ilegal a una situación de ruptura es así de ruptura provocada por la irresponsabilidad de un gobierno del Partido Popular con su presidente Mariano Rajoy a la cabeza y eso conviene recordarlo y conviene tenerlo muy presente para saber también lo que puede pasar si algunos vuelven a gobernar este país eso puede pasar en Cataluña y es un riesgo que aquí en Euskadi también lo tenemos y que llevo mucho tiempo advirtiendo de esa posibilidad yo digo todo esto porque luego algunos dicen que los que queremos romper España somos los socialistas y resulta que España se rompe cuando gobierna el Partido Popular y eso también es algo que conviene recordar mire atajando la cuestión en corto y por derecho si la decisión que se adopte al respecto de este tema contribuye a devolver a Cataluña a una situación anterior al 1 de octubre del 2017 si se abre el camino de conseguir acuerdos amplios que respeten la pluralidad de este país que respeten la pluralidad de Cataluña creo que estaríamos dando un paso en la dirección adecuada en la dirección acertada y lo digo sinceramente ¿Es preferendo una incluida? Vamos a ver nosotros tenemos muy claro que hay determinadas cuestiones sobre las que no vamos a tragar los límites siempre van a estar en el marco de la constitución y el Partido Socialista no va a traspasar nunca ese límite nunca podrán estar otros ya hemos escuchado ofertas sobre referéndum sobre mire el Partido Socialista Obrero Español no va a estar ahí nunca y por ende si el Partido Socialista Obrero Español no va a estar ahí el Partido Socialista Euskadi Euskadi Esquerra tampoco eso se lo puedo garantizar nosotros vamos a rechazar cualquier intento de dividir a la sociedad porque está mucho en juego está demasiado en juego y creo que todo el mundo tiene que jugar en estos momentos a la responsabilidad y no a echar a la gente a la calle para ir en contra de un gobierno socialista por su mera ambición de llegar al poder que no al gobierno que es lo que pretende el Partido Popular y algunos tienen que ser conscientes que si estiran mucho la cuerda la cuerda se puede romper y tenemos en juego seguir teniendo un gobierno progresista que dé respuesta a las necesidades que tiene la ciudadanía que aplique el diálogo para buscar consensos y para respetar la pluralidad o pueden estar dando la oportunidad si se rompe esa cuerda a que la derecha y la extrema derecha gobierne este país con todas las consecuencias tan nefastas que pueden tener para Cataluña para Euskadi para Galicia y para el conjunto de esta nación y tienen que ser muy conscientes hay una realidad que es incontestable a día de hoy en el Congreso de los Diputados hay más diputados y diputadas que no quieren al señor Feijó como presidente luego el señor Feijó el Partido Popular ha fracasado ya no es su momento es el momento del Partido Socialista Obrero Español y de Pedro Sánchez en fin esa frustración que tiene la derecha y la extrema derecha de no haber conseguido su objetivo le lleva a lo que siempre le lleva a la derecha en este país cuando no lo consigue y cuando ellos no están en el poder que es a la agitación a echar a la gente a la calle y eso es una absoluta irresponsabilidad y eso demuestra qué nivel de sentido de Estado tienen algunos que apelan constantemente a ese sentido de Estado mire sentido de Estado tiene el Partido Socialista Obrero Español lo hemos tenido siempre que le ha hecho falta a este país en cualquiera de las circunstancias en las que haya hecho falta aplicar ese sentido de Estado ahí hemos estado siempre 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 los socialistas aun estando en la oposición nosotros no estábamos con la calculadora echando cuentas de qué rédito podíamos sacar esa situación cosa que el Partido Popular lo hace constantemente y cuando ellos están en la oposición no nos dan ni miguitas echan a la gente a la calle y eso sí aplican esa virtud que tienen ellos de echar a la gente a la calle de aplicar la agitación social para echar a la gente en contra de un gobierno y eso desde luego contribuye muy poco a la convivencia mire si algunos quieren ganar en la calle lo que no han ganado en las urnas es su problema pero desde luego yo tengo muy claro que el Partido Socialista no va a cometer jamás esa irresponsabilidad la manifestación de ayer en Barcelona no fue un movimiento espontáneo de la ciudadanía que sale en la calle para defender la constitución no es algo que llevamos conociendo y sufriendo los socialistas y el conjunto de este país durante hace décadas porque ya lo sufrimos con Felipe González ya lo sufrimos con José Luis Rodríguez Zapatero y por supuesto lo estamos sufriendo ahora lo de ayer no fue un movimiento ciudadano en defensa de la constitución que salieron a las calles de Barcelona no lo de ayer fue una manifestación organizada por el Partido Popular y la extrema derecha en contra de Pedro Sánchez y eso es absolutamente intolerable absolutamente intolerable en fin luego hay otros partidos que se dedican a poner exigencias encima de la mesa y me parece legítimo que en una situación como esta algunos pidan determinadas cosas lo que no se puede hacer es ir a una negociación con una actitud de vamos a ver qué nos ofrece Pedro Sánchez mire Pedro Sánchez nos ofrece un gobierno que da respuestas a las necesidades de la ciudadanía eso es lo que ofrece Pedro Sánchez un gobierno que practica lo mejor de la política para buscar el acuerdo para buscar el acuerdo el acuerdo entre diferentes para respetar la pluralidad para hacer posible que este país progrese para que los trabajadores y trabajadoras de este país tengan más derechos y un mejor empleo para que nuestras empresas tengan un aliado en los gobiernos socialistas para que nuestro tejido productivo esté en la punta de lanza de Europa eso es lo que ofrece el Partido Socialista mi pregunta es y qué ofrecen los demás además de seguir incrementando el conflicto en la tensión social en la calle desde Radio Euskadi dicen que el viernes el presidente de Funciones Pedro Sánchez se reúne por primera vez con EH Bildu y le preguntan qué espera de esa reunión Carlos López dice ¿rechazarían ustedes que la reunión fuera entre Sánchez y Otegui o considera usted que sería preferible evitar esa foto y que la reunión fuera entre Sánchez y la portavoz en el Congreso de los Diputados por EH Bildu? Yo creo que que el presidente del gobierno en Funciones y secretario general del Partido Socialista Obrero Español mantenga una reunión en una coyuntura política como la actual en la que se está negociando una hipotética investidura creo que forma parte de algo que nosotros llamamos normalidad política es decir los socialistas hemos sido el partido que más ha reclamado a la izquierda que abandonara la vía de la violencia para practicar la vía de la política y eso ha sido uno de los mayores triunfos en la historia del socialismo de este país y también en la historia del conjunto de este país ese es un triunfo de la democracia y también es un triunfo de la política y creo que sería incoherente por nuestra parte dada esta coyuntura y viendo que la izquierda Berchale ya no está en la violencia sino que está en la política no darle vamos a decir que la posibilidad de que dos agentes políticos se reúnan en unas circunstancias como estas como lo hacemos con el resto de fuerzas políticas eso es normalidad política y creo que no hay que darle más trascendencia que la que tiene si los que se tienen que reunir son Pedro Sánchez con Arnaldo Oterri mire yo le diré que yo me he reunido públicamente con Arnaldo Oterri y no he tenido ningún problema y he hablado de las cosas que teníamos que hablar que eran de las cosas que preocupaban a la ciudadanía y le he dicho las cosas que le tenía que decir porque entendía que era mi responsabilidad eso también es la política el diálogo el debate y poner en el centro del tablero las cosas que verdaderamente importan ¿qué valoración hace sobre el acuerdo PSE-PNV para la ley de educación? ¿le parece sospechoso que precisamente en estos momentos se acaben de llevar a cabo atentados contra el monumento y el panteón de Fernando Buesa impulsor precisamente de la educación en Euskadi el consejero Vildarraz lee como quiere el acuerdo entre ustedes mire yo me gustaría pensar que los atentados al monolito en recuerdo a Fernando Buesa y a Jorge Díez y el atentado que sufrió la tumba de Fernando Buesa el pasado viernes no atienden a nada relacionado con la ley de educación porque si no la cuestión sería mucho más grave de lo que ya de por sí puede ser algo que es absolutamente deleznable y que merece la condena más absoluta y más rotunda por parte de todos y de todas algo que por otra parte algunos hemos echado en falta por parte de la izquierda a Berchale mire yo lo primero que me gustaría es poner de manifiesto y reconocer la labor que hemos hecho los socialistas a la hora de negociar las enmiendas que debíamos de presentar a un texto de una ley que ya en su momento cuando se aprobó en el consejo de gobierno dijimos que no nos gustaba y precisamente aprobamos la ley de educación por responsabilidad y porque entendíamos que había un margen de mejora de ese texto y porque por supuesto entendíamos que se tenía que ir a una tramitación parlamentaria que desde luego nosotros no estábamos dispuestos a impedir o a torpedear creo que en esta cuestión se está poniendo el acento en la cuestión lingüística de manera más o menos exclusiva y me parece un absoluto error en fin yo creo que las enmiendas suscritas por el Partido Socialista de Euskadi y por el Partido Nacionalista Vasco dicen lo que dicen y creo que no cabe mayor interpretación porque son meridianamente claras las interpretaciones que hagan otros se las dejo a otros pero yo creo que el texto es lo suficientemente claro el Partido Socialista lo que ha querido con esa enmienda en concreto es que en este país no tengamos un modelo monolingüe que los padres y madres en este país tengan la oportunidad de escoger el modelo que entiendan que es más favorable para el desarrollo educativo de sus hijos y creo que ese es un derecho que debe de prevalecer y los socialistas hemos estado ahí y hemos estado firmes porque lo que queremos es que los alumnos y alumnas en Euskadi tengan el mejor horizonte educativo posible yo me niego a que nadie ponga en el centro del debate que el problema de la educación vasca es exclusivamente o el único que hay es el modelo A porque no es cierto porque la educación vasca tiene problemas en el modelo A en el modelo B en el modelo D y eso es absolutamente incontestable el problema no está en los modelos y mientras algunos no quieran darse cuenta de eso estaremos errando en las decisiones políticas que estemos adoptando mire yo le puedo decir que si algunos quieren compararse con otras comunidades autónomas Euskadi no tiene nada que ver con esas comunidades que si algunos quieren imponernos un modelo de inmersión lingüística le diré que Euskadi no es Cataluña que el PSC no es el PSE y que el euskera no es el catalán y que por mucho que quieran ese modelo es un modelo que en Euskadi no funcionaría y yo considero que lo que necesitan los alumnos y alumnas es el mejor instrumento la mejor ley para que su rendimiento sea el mejor posible y precisamente en el rendimiento de nuestros alumnos y nuestras alumnas no solo tenemos un reto sino que actualmente tenemos un déficit porque el rendimiento de nuestros alumnos y nuestras alumnas en materias que nada tienen que ver con la lengua están muy por debajo de lo deseable y muy por debajo del rendimiento de los alumnos y alumnas de otras comunidades autónomas y es ahí donde tenemos que poner el acento en nuestro sistema educativo en qué herramientas tenemos para que ese rendimiento sea el mejor en que nuestros alumnos tengan una mejor o un mejor horizonte laboral en un futuro que estén preparados para dar el salto al mercado laboral con las máximas garantías para ellos y también para las necesidades de nuestro tejido productivo que está teniendo problemas para encontrar en Euskadi alumnos y alumnas que ocupen los puestos que necesitan y la ley de educación tiene que hablar también de cosas tan esenciales que por desgracia están en el día a día de muchos centros escolares como pueden ser el acoso el bullying las necesidades especiales de parte del alumnado una educación sexual adecuada herramientas que hagan posible que nuestros alumnos y alumnas tengan una conciencia para luchar también contra la violencia de género eso es lo que tiene que combatir una ley de educación para que el futuro de este país sea el mejor posible y no un debate estéril que nos lleva a discutir de cuestiones identitarias que única y exclusivamente le interesan al nacionalismo y al independentismo Pablo García Pablo García de Vicuña de Comisiones Obreras dice que el PSE Euskadico Esquerra ha dado el visto bueno a la ley educativa vasca con determinadas alegaciones ¿por qué ha puesto tanto interés en cuestionar el tema de la euskera y los perfiles lingüísticos y tan poco interés en acabar con la segregación escolar que esta ley lejos de acabar con ella acabará fomentando al igualar centros educativos públicos y concertados? Yo no me creo que eso sea así y la realidad educativa que tenemos en Euskadi es una muy concreta y podemos decir que tenemos tantos centros concertados como centros públicos y desde luego el Partido Socialista Euskadi siempre ha querido poner en el centro dos cosas en el centro del debate y en el centro de la ley como lo quisimos poner también en el centro de las bases del acuerdo educativo una indudablemente son los alumnos y las alumnas eso siempre tiene que estar en el centro del debate y el otro pilar fundamental es el papel de la escuela pública porque entendemos que a través de la escuela pública y del reforzamiento del papel de la escuela pública estamos dando pasos hacia la igualdad y eso es algo a lo que el Partido Socialista Euskadi no ha renunciado nunca ni va a renunciar nunca tenemos vamos a decir que un mapa educativo que es el que es tampoco le podemos dar la vuelta de un día para otro tendremos que ir dando pasos pero desde luego si alguien tiene como aliado la escuela pública vasca le puedo garantizar que sea el Partido Socialista Euskadi Euskadi Coesquerra lo hemos hecho siempre y si alguien ha peleado por la escuela pública vasca ese ha sido el Partido Socialista Euskadi especialmente los dos padres que tuvo esta ley que fueron Fernando Huesa y José Ramón Recal y eso hay que reconocérselo única y exclusivamente a los socialistas porque si hubiera sido por otros eso no hubiera sido así y eso seguirá siendo así porque como decía forma parte de los dos pilares fundamentales que hemos puesto en el centro del debate se puede discutir mucho sobre el texto sobre las enmiendas no sabemos cómo terminará vamos a decir que la tramitación parlamentaria pero desde luego mi deseo es que el hecho de que los alumnos y las alumnas sigan en el centro no se diluya y sobre todo que el papel de la escuela pública vasca salga más reforzado de esta negociación y sobre todo de esta ley desde Solavia le preguntan cómo apoyará e impulsará el PSE el desarrollo de la energía solar fotovoltaica en Euskadi para abordar la electricidad que necesitan tanto la industria vasca como los ciudadanos y familias de Euskadi nosotros tenemos que tener en cuenta en qué país vivimos las dificultades orográficas y también las oportunidades que tenemos yo lo he dicho antes aquí tenemos que ser sinceros no vale hacer un discurso y después a la hora de la verdad cerrar las puertas a la instalación de determinadas instalaciones que creo que a día de hoy son más necesarias porque el déficit de producción de energía renovable en Euskadi está bajo mínimo y eso creo que nos interpela a todos y a todas y desde luego pone en el centro la necesidad de firmar un gran acuerdo de país para conseguirlo yo creo que se tienen que dar pasos firmes y desde luego las herramientas que tenemos en las administraciones se tendrán que ajustar para que nada ni nadie pueda impedir por una cuestión de egoísmo personal o de tacticismo político la instalación de esos elementos que nos permitan dar pasos y desde luego incrementar notablemente la producción de energías renovables en este país desde luego el Partido Socialista siempre ha estado alineado con ese discurso con la necesidad de seguir dando pasos y desde luego en este partido lo único que se va a encontrar es un compromiso firme para seguir dando pasos y para hacer posible que a través de ese gran pacto de país y sobre todo desde la responsabilidad institucional y política hagamos posible que ese porcentaje en los próximos años de las próximas legislaturas se incremente notablemente ¿Está usted realmente satisfecho del funcionamiento de la coalición entre el PNV y el PSE que sostiene al gobierno vasco? ¿Qué cambios estima necesarios en Osaquinesa en lo que queda de legislatura? ¿Es posible compatibilizar una buena convivencia en el gobierno mientras usted hace campaña para convertirse en Lendakari? Yo creo que sabemos distinguir perfectamente los tiempos políticos y desde luego creo podemos decirlo así y el propio Lendakari lo reconoció en el debate de política general creo que todos estamos en permanente campaña es decir yo creo que nadie renuncia a que su voz a que sus políticas tengan una permeabilidad en la sociedad y eso de alguna manera es hacer política y es también hacer vamos a decir que campaña electoral permanente podríamos decirlo así yo el día del debate de política general lo que puse encima de la mesa fueron herramientas fueron políticas para mejorar muchos de los servicios públicos que en estos momentos en Euskadi no están funcionando no están a la altura de lo que se merece la ciudadanía que si estoy satisfecho con el resultado de la coalición podría decir que estoy manifiestamente satisfecho de lo que han hecho los consejeros y consejeras socialistas es decir de eso no cabe ninguna duda porque además en ese mismo debate de política general puse encima de la mesa cuál había sido o cuál está siendo nuestro bagaje político y también como dije como digo puse una serie de luces rojas que creo que conviene que atajemos y a las que les debemos de poner una solución yo no voy a renunciar a la autocrítica y también a poner políticas que hagan posible que esos déficits que podemos tener actualmente en determinados servicios públicos pues bueno pues se corrijan y mejoren me comentaba el tema de Osaki de Hechas mire nosotros tenemos muy claro que la pandemia nos ha dicho una cosa que es muy clara y es que necesitamos reforzar nuestro sistema público de salud y eso es indudable nos hemos dedicado a atender a lo más urgente que era lo que tocaba pero tampoco podemos renunciar a hacer una visión de lo que tiene que ser el horizonte o lo que tiene que ser el futuro de nuestro sistema sanitario yo creo que ya estamos en un escenario diferente y desde luego toca abordar algunas cuestiones que ahora empiezan a ser urgentes mire yo rechazo de plano lo que algunos han considerado como necesario que era un cambio vamos a decir que cultural esto no se trata de un cambio cultural en la sanidad pública no, no se trata de poner instrumentos materiales personales al servicio de la sanidad pública vasca hacen falta muchas cosas mire la oferta del partido socialista si me lo permite en esos términos se resume en algo muy sencillo de entender más recursos humanos más medios materiales y más infraestructuras para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía eso es lo inmediato en eso es lo que nos tenemos que volcar a día de hoy ¿qué queremos los socialistas? algo también que es muy sencillo una sanidad pública que sea universal que sea pública que sea gratuita que sea de calidad y que sea equitativa que garantice todas las coberturas que necesite la ciudadanía y para eso creemos que algunas de las medidas que se han adoptado por ejemplo para reducir los tiempos de espera los tiempos de demora aumentar también la capacidad asistencial han dado sus resultados están dando sus resultados como decía para atender al urgente pero es que no nos podemos conformar con eso hay que hacer más hay cuestiones que hay que resolver y que hay que resolverlas con un enfoque de mirada a largo plazo para saber qué nos viene bueno ¿qué decisiones hay que tomar? pues mire hay que aumentar hay que incrementar el presupuesto cosa que por otra parte venimos haciendo desde ejercicios anteriores hay que hacer nuevas opes hay que mejorar la atención primaria hay que mejorar la atención primaria porque es una demanda que tiene la ciudadanía y a la que tenemos que atender hay que seguir reduciendo las listas de espera hay que coordinar las políticas sanitarias con las políticas sociales y aquí quería llegar porque los socialistas no nos conformamos con atender al urgente y como decía tenemos una visión de futuro y nosotros llevamos mucho tiempo hablando de algo que se llama guisaquidecha que es la conjunción del sistema sanitario y del sistema de cuidados porque tenemos ya encima de la mesa una cosa que se llama reto demográfico porque tenemos encima de la mesa una cuestión que se llama política de cuidados que también requiere de una visión de futuro y porque una cosa inevitablemente va a estar unida a la otra nuestro sistema sanitario con nuestro modelo de cuidados tenemos que ir a un sistema que desde luego transforme en la situación actual para que en un futuro toda la ciudadanía vasca atendiendo a lo que nos viene de respuestas de respuestas inmediatas y de respuestas adecuadas a las necesidades que tenga la ciudadanía por eso nosotros llevamos tiempo planteando eso que nosotros denominamos guisaquidecha porque entendemos que el futuro pasa por ahí y no pasa por otras cosas luego algunos incorporarán otro tipo de debates que podemos vamos a decir que plantear como el debate entre sanidad pública o sanidad privada mire yo siempre apostaré porque si se recurre a la sanidad concertada sea porque todos los instrumentos de lo público estén agotados y ya no nos quede más remedio que implementarlo con la sanidad privada o con la sanidad concertada pero creo que tenemos un sistema que merece mucho la pena que sea revisado que sea mejorado que sea modernizado y desde luego que seamos capaces de poner un nuevo modelo encima de la mesa que combine las dos cosas que he comentado y que tengamos un servicio que se llame guisaquidecha que dé verdaderamente respuestas a los retos de futuro que ya tenemos encima de la mesa Muchas gracias de nuevo por venir aquí dentro de unas semanas tendremos el placer de recibirle nuestra tribuna de Madrid quiero agradecerle muy especialmente su presencia en esta tribuna Euskadi en nombre del presidente de la fundación BBK don Xavier Sagredo que ha estado presente y en nombre de Solaria que ha estado representada por Aitor Gómez tiene usted un breve turno para los mensajes finales si lo desea Para mí desde luego es un placer poder compartir reflexiones responder a sus preguntas a sus inquietudes al fin y al cabo creo que dar respuestas en todos los ámbitos de la política es fundamental para estar a pie de calle para conocer cuál es el pulso de la sociedad y por supuesto decirles que como siempre ha sido a lo largo y ancho de la historia de este partido el Partido Socialista de Euskadi Euskadi Coesquerra está a su servicio al servicio de la sociedad vasca Esquerra Casco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!